¡Suscríbete al canal! También lee, matan de amor hijos de Jorge Salinas por el parecido con su padre sin embargo, esto podría tratarse de una farsa, pues de acuerdo al canal de YouTube, Argen de Televisión, Andrea y Eric en realidad tienen un acuerdo matrimonial porque juntos han lanzado varios negocios. El más reciente es una cadena de gimnasios, donde los mismos empleados los cacharon teniendo una fuerte pelea en una de las oficinas. También lee, Televisa castiga a África Zavala por aparecer en Imagen Televisión. Cabe recordar que el pasado 19 de septiembre, el negocio de los artistas sufrió un derrumbe debido al terremoto en la Ciudad de México, pero lograron salvarlo. El mismo programa asegura que al músico le encanta vivir de noche, por lo que se va de fiesta siempre que puede, lo que pone en riesgo la farsa. También lee, compañera le coquetea a Janet García y ella le responde además de los negocios. Andrea Legarreta ha aparecido en varios comerciales de televisión, y como todavía tiene algunos contratos que cumplir, tiene que seguir mostrando junto a Eric, que son la familia perfecta. Hasta el momento, ni Andrea ni Eric han explicado si esto es verdad o solo un malentendido de quienes los vieron discutiendo. La pareja lleva 18 años de matrimonio. También lee, Atala Sarmiento se corona ganadora del Paulina de la Moracha y en G precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!